A medida que se acerca el Día de Acción de Gracias, desde Positively Asiola queremos extender nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Su apoyo inquebrantable, amabilidad y unidad continúan elevando nuestra comunidad de innumerables maneras. Gracias por ser el latido del corazón del Condado de Asiola. Sus contribuciones y espíritu hacen de esta comunidad un lugar maravilloso para llamar hogar. Les deseamos un feliz Día de Acción de Gracias lleno de paz y alegría del equipo de Positively Asiola para todos ustedes.